¿Qué pasa chicos? Soy HeriR, bienvenidos a lo que será un vídeo de primeras impresiones, no de un indie, ¿vale? Sino de una plataforma de juegos retro, ¿vale? Yo no sé si muchos de vosotros habéis querido siempre jugar a juegos retro y tenéis que bajaros un emulador de la Super NES, de la Play, etc. Pues esta página está bastante guapa, ¿vale? Porque no solo tiene todos los emuladores de consolas retro a un clic, al alcance de la mano, sino que podéis jugar todos esos juegos con amigos o con gente aleatoria de internet, ¿vale? Creáis una sala, ellos se unen y a jugar, ¿vale? El único problema, el único inconveniente tema es servidores, ¿vale? Si creas la sala de alguien de Latinoamérica y te unes desde Europa o viceversa, hay un poco de lag. Pero bueno, quitando eso, es una página muy divertida, me ha sorprendido un montón y totalmente gratis, ¿vale? Es totalmente gratis, te creas una cuenta y juegas. Es un vídeo promocionado, tendréis el enlace en la página en la descripción. Estuvimos jugando el otro día en stream, ¿vale? Y me lo pasé, me lo pasé como un niño, de verdad, me lo pasé súper bien. Me sorprendió mucho, pensé que iba a ser un poco una experiencia peor, pero moló bastante. Algunos juegos tienen problemas de rendimiento, es normal, supongo que la estarán puliendo todavía, estará en fase beta, etc., etc. Pero otros me lo pasé increíble. Y lo mejor de todo es que si no hay un juego que tú buscas, o sea, que tú buscas un juego y no está, tú mismo te bajas una ROM y la arrastras a uno de los emuladores que tiene disponible y ya está, emulas el juego. Y esto es lo que pasó, ¿vale? Os dejaré un poquito un vídeo editado de todo lo que pasó ese día en el directo. Y como algunos de vosotros que estuvisteis conmigo allí en Twitch, pusisteis algunos juegos emulados, algunos de Digimon o del Street of Rage, alguno que otro. Y la verdad que lo pasé increíble. Así que nada, chicos, recordad, es un vídeo patrocinado. Si podéis hacer clic en el enlace que está en la descripción, visitar la página y probarla con algún amigo, sería estupendo. Y poco más, disfrutad del vídeo, ¿vale? Lo editaré como pueda, un poquito recordando por allá, pa-pa-pa-pa, para que esté bastante guapo. Además, descubrí alguna que otra joyita muy parecida a un roguelike de los años 90 y flipen colores. Nada, disfrutad. ¿Este va bien? ¿Este va bien? Por favor, que alguien se una, gente. Que alguien se una, por favor. Este parece que va bien. ¡Eh, Franco! ¡Grande! ¿Cómo me...? Vale. ¡Este sí va bien! Este sí va... ¡Franco, tuyo, a muerte! ¡Hostia, he tirado todas las granadas, loco! ¡Franco! ¡Cuidado! Vale. ¿Y el del maletín ese? El Metal Slash nunca decepciona, loco. ¡No, Franco! ¡Cuidado! ¡Las granadas! Vale. Escúchame, Franco, ¿te va con lag o algo? Madre mía, lo que juego a esto. ¡Cuidado! Siento que le va como con lag a Franco, ¿eh? Siento que le va como con lag a Franco, ¿eh? Espérate. ¿Por qué le escucho si le he muteado? ¿Por qué le escucho si le he muteado? ¿Por qué le escucho si le tengo muteado? No, que se ha muerto mi colega ya. Se ha ido, Franco. Nada, pero se ha ido, tío. Pues me paso el boss y termino. Me estoy marcando, en verdad, ¿eh? Ya de poco se habla de lo bueno que soy aquí. Vaya juegaso, ¿eh? ¿Qué pasa? Lo que se me cansa el dedo de darle a la S, tío. Madre mía, soy muy bueno, tío. No, me quedé sin munición. Oye, ¿y no se puede unir nadie más? Soy gilipollas, tío. Soy gilipollas, literalmente gilipollas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! Facilito, con una mano. ¡Socorro! ¿Qué pasa, Doomer? Que te lo puedo. Yo me voy a pasar la fase. Por mi polla, ¿eh? ¡Ah! Que puedo meterme debajo. No me jodas. Las cámaras, no sé qué, para qué. Eh, hay gente aquí, ¿eh? A ver. Esto es de la Play. Me cago en la... Esto es de la Play. ¿Qué es esto? El mando está conectado, dice. Come uno. Pero... No. ¡Ah! No pasa nada. Ha sido Jax el problema, ¿eh? Pero, ¿y esto qué es? El genio, el calvo, tío. Lleando la parda. ¡Qué guapo! Te puedes... Puedes rumear juegos de la Play, ¿eh? Esto es de la Play 1, ¿no? Eh, Jax, muchas gracias. Lindo, de verdad. Gracias por intentarlo. Escúchame, pero yo no puedo elegir personajes. Ah, un momento. Ah, sí, sí que soy. Soy... Soy el de abajo. Pero va... ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Me caigo! ¿Qué es esto? Eh, eh, ¿de qué vas? Pero tú, ven aquí. Hermano, esto es un... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esto es un puto smash! Todo, espabilado. Loco, pero tú eres pro aquí, ¿no? Me va con un input lag poderoso, ¿eh? ¿Qué está haciendo? Este tío es Challenger. Bueno. ¿Y esas cartitas qué son? No sabía que existía este juego, ¿eh? Bueno. Hermano, este... ¿Quién me acaba de pegar? ¡Doomer! ¿Has sido tú? Doomer, eres Challenger a esto, ¿no? Que tienes mil horas aquí. Tienes mil horas a este juego, ¿no, perro? ¡Me caigo, me caigo, me caigo! Nada, pero también te digo. Me lleva un input lag bastante guapo el juego, ¿eh? Es que... Mi personaje reacciona dos segundos después de que le doy la orden, ¿sabes? ¡Ven aquí! ¡A la lava! ¡A la puta lava! ¿Evolucionado yo? ¿Cómo he hecho esto? Mira cómo te gane con el input lag que llevo encima. ¡Caramelo! Va a evolucionar el perro. Déjalo cargar un poquito, a ver si lo ve. Toma, cerdo. ¡Ah, ah! ¿Qué me estás haciendo? ¿Qué me estás haciendo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Pero qué cojones. ¿Qué pasa, Godwig? ¿Esto qué es, Shirogui? ¿Qué juego es este? ¡El Street of Rage! ¿Le damos o qué? ¿Se puede jugar comando? Shirogui, ¿tú y yo? Dos players. Vale, 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 vale. Yo soy la waifu, ¿vale? Ah, que te la has quedado tú, perro. Pues yo juego con Fredo. Mira, yo juego con Fredo. ¡Eso está guapo, tú! A ver. ¡Ah, y aquí me va bien, eh! ¡Ah, y así lo que acaba de pasar! Tengo que copiar el enlace abajo del nombre donde dice... Ah, vale. ¿Qué está pasando? ¿Hemos muerto ya? No, no. Vale. Voy, 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 voy. ¡Sirogui! ¿Por qué pasa esto? ¿Pero eso qué es? ¡Es un poder! Loco, ¿cuál es el botón de pegar? Ah, que serás tú, vale. ¡Me estás regresando! ¡Me estás pegando a mí! ¡Me acabas de puto reventar toda la vida! Vale, tú derecha y yo izquierda, ¿vale? Toma, gilipollas. Toma, gilipollas. Se pa' ti. Venga, Chun-Li. Pabila. Que no quiero ponerte la cabeza a las tetas. Respeta. No soy un objeto sexual del que pueda abusar. Hostias. Escúchame, esto no será vida, ¿no? Ah, no, no hay nada ahí. ¡Coyo! Bobo. Toma. ¿Se puede romper esto? Fif, eh, Fifu no. Sirogui, una manzana. Sirogui, la manzana, cómetela. Pa' ti, pa' ti. Cógete la manzana. Que yo ya me he comido. Ahí está, ole. ¿Qué ha... Vámonos. Lo que no me gusta es que haya fuego, amigo, tío. Chúpala. Lo de coger a tus colegas y ponerle la cabeza. Bueno. Hostia, un bate, tú. Va a tener un tubo. Toma. Este es el boss, ¿no? Ah, no. Madre, que me los cargó. ¿What? Lo que he hecho ahí. Oye, porque viene toja por el negro. ¿Qué clase de racismo es este? Quilipollas. Sota eso. Uy, déjame la manzanita. Grande, coño. Si no, si no, ¿qué? ¿Buff? Gente, un Mortal Kombat. ¿Alguien se va a un Mortal Kombat? Te ha quedado guapo, muerto. ¿Qué haces? Yo te juro que no entiendo eso, tío. Yo te juro que no entiendo eso, loco. Hostia. Hostia. Hostia, la waifu con el látigo. Dame a mí, dame a mí. Hay pocos navajas, cuidado. Aquí hay vida, ¿no? Coge vida, Siroge, coge vida. A ver si aquí... Hostia, sí. Pa' mí, pa' mí. Uf. Escúchame, Siroge, no lo estamos puto esmurfeando, ¿eh? ¿Quieres regalar un clásico? Sí, sí, dale, Doomers. ¿Qué hace? Ey, ese combo, ¿has visto? Como chillan las perras, ¿no? Ahora entro, Doomers, guárdamelo. ¡Hostias! Son muy grandes estos pavos. Mira, tonto. Venga, gilipollas. Estos son los bosses, seguramente. ¡Muertos! ¿A dónde? Y sin que nos maten, ¿eh? Ahora entro, Doomers. Ahora entro. Echamos una run más aquí. Y vemos ese. Claro, como somos dos, salen dos bosses, ¿no? Bastante roto eso. Hay un botón para correr. Es que tú corres muy rápido. Tú te mueves muy rápido. Ah, siempre salían dos. ¿En serio? ¿Pero jugabais esto de niño vosotros? ¡Suéltame! ¿Qué ha pasado? Esto tiene que ser una especie de poder, ¿eh? Siroel, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esto? ¿Pero tú te crees que hay un momento para esto? ¡Ja, ja, 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 ja. Vale. Nada, nos la marcamos. Eso tiene que ser un poder, ¿eh? Lo del bombardeo ese. Suéltame. ¿Qué le pasa al personaje? Ahora. Ya está. ¿Qué pasa? Nada de locos, ¿eh? Escúchame, hay un juego así. Chicos, hay un beat'em up como este. De la Super NES. Que era de Marvel. Que era de Marvel, ¿sabes? Wolverine, Capitán América. ¿Alguien lo recuerda? O sea, ¿alguien lo jugó en su momento, tío? O sea, era un beat'em up así. ¿Sabes? De yo contra el barrio, de desplazamiento lateral y tal. Y era de superhéroes, tío. Capitán América, Wolverine y tal. Spider-Man, creo que salía también. Está guapísimo, tío. Hostia, se nos revientan, ¿no? Las waifus estas pegadas unas hostias. Como chillan, ¿no? El de los Simpsons era Jesucristo, tío. El de los Simpsons era muy bueno, ¿eh? El de los Simpsons era Jesucristo. Coño, Garmin, ¿qué se fue por aquí? Wolverine, ¿qué pasa? Wolverine. Lo ves, ¿no? O Emilio Elgarras. Como quieras. Ah, tiene que haberte dejado su a ti. Siroque. Espérate, aquí hay más, siroque. Para ti, para ti. Te veo por las noches, ¿en serio? ¿Me ves por las noches? Pero si estás por aquí saludado o algo, ¿sabes? ¿Cómo te va, tío? ¿Cómo ya los strums? ¿Estamos en la puta? ¿Y este pavo? ¿Qué haces? Bueno, antes se suscribió alguien, Garmin, que dijo que venía de tu canal. Se llama Santiago. Dice, saludo de un mod de Garmin. Y yo, pues nada, tío. Un abrazo, ¿sabes? Santiago se llamaba. Loco, ¿este es el boss o qué? Me cago en la puta. Tremendo furro, pues qué asco, ¿no? Tú lo que tienes que jugar, Garmin, es al Isaac. Déjate de mierdas. Ahora me echaré una rucita al Isaac, ya verás. Una rucita al Tainted Delos y te enseño a jugar. ¿Lo tengo jugadísimo? Seguro que sí. Estoy convencido de que sí. Me ha contragoso, ¿sabes? Pero este juego es muy fácil, loco. Si no, que o este juego es muy fácil o tú y yo somos muy buenos, ¿eh? Métele, métele. Loco, los de las hachas quitan muchísimo. Gipollas. Ah, vale, tú hablas de los... Ahora te he enseñado yo a de los... ¡Coño, Emilio Elgarras! ¿Y esto es Wolverine del Mercadona? Gipollas. Métele, métele, métele. Loco, pero lo que pegan, ¿hola? ¿Hola? No consigo engancharles. What, 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 what? ¿Lo que pegan? ¡Sin sentido! ¡Ay, se ha crashado! Esto es una locura, tío. Yo esto no lo entiendo. Esto es como un superpoder, ¿no? Se ha muerto uno, ya. ¡Hostia, hermano! Dame, dame esta mierda, dámela. Dámela. Pa, 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 pa. ¡Hostia, qué lag! Buah, demasiado input lag, tío. ¿Cómo se dispara? ¡Hostia, qué input lag! ¡No puedo jugar, loco! Vamos a pasarnos esta fase, Doomers. Con mi santa polla, venga. Tengo una cantidad de input lag tremenda, pero nos lo pasamos, va. Tío, yo jugué a este juego. Es que no sabéis la de horas que yo he jugado a esto, eh. No os hacéis una idea. Mi primera consola fue una NES, ¿vale? Y el contra venía instalado en la NES, porque era una NES piratilla. Mierda. Los únicos que tenían juegos instalados eran las consolas piratas. Entonces, mi consola traía un contra con 30 vidas, ¿sabes? Era una ROM alterada que traía el contra con 30 vidas. Yo he jugado esto con mi hermano. O sea, yo he jugado esta vaina con mi hermano horas y horas y horas y horas, tío. Grande, Mami, muchas gracias. Hostia, tenía que haberlo roto para que tú cogieras arma, coño. Paparapará. Que no puedo. No, a ver. Te he robado la vida, te he robado la vida. Es que el input lag es muy vasto, tío. No, todo depende de mí. ¡No! Espérate, había un punto donde no te daban, tío. Vale, creo que ese cual... ¿Qué es esto, eh? ¡Dino Crisis! Un jugador. No quiero jugar con vosotros, gente. ¡Era waifu! Esto es un contra, ¿no? Pero en tercera persona. ¡Eh! ¡Eh! ¿Esto qué es? ¿Esto es un Vampire Survivor? Esto es como un Vampire Survivor, ¿no? ¡Qué guapo! ¿Te quieres? ¡No! ¡Me quedé sin munición! ¿Ahora qué hago? ¿Qué guapo? Ah, vale. ¡Este justo está guapo! No sé qué son las cosas que recojo, la verdad. Esto es vida. O tiene pinta de ser vida. Tío, soy muy bueno, ¿hola? Vale. Mi arma básica, normal. ¡Dámela! Late night in the middle of June. ¡Frecking me! ¿Esta arma? ¡Malphare Survivors! Paraguay, loco. Cabrones, un respeto. Que este juego tendrá más años que vosotros, ¿sabes? Así de ver. Soy muy bueno. ¿Por dónde es, por cierto? Aquí. De nada. ¡No! ¡Estoy sin munición! Vale. Cuando me quedo sin munición, no me deja hacer nada, tío. ¿Habrá voces en este juego? Shima. ¡Chumame la polla! Es como Gurdie, ¿no? ¡No, chaval! ¡Me lo estaba marcando! ¡Me lo estaba marcando! Continúa. Espérate. ¿Aparece con el boss? ¡Ah! ¡Hostia! ¡Qué de puta madre! Es que... Tiene una hitbox muy grande este boss, tío. ¡Loco! ¡Que me mato otra vez! Es que tiene una hitbox muy grande. O sea, es muy difícil esquivar las balas. Ah, chupame la polla, coño. Y manda una E. Si lo he jugado muy clean. Lo he jugado súper clean, no me jodas. Claro, es que los juegos de antes, tío... La mayoría... No la mayoría... Hostia, que puedes mejorar y todo. No la mayoría, pero muchos salían en arcades. Estaban hechos para que murieras y metieras pasta. Más garantías. Protección contra ataques de gas letal. Aumenta el límite de granadas. Velocidad aumenta tu velocidad máxima. Aumenta el límite de munición. Potencia... Aumenta la potencia de tu arma. ¡Ah! Los colgantes... No me jodas. Los colgantes son para mejorar al personaje permanentemente. O sea, ¿me estás diciendo que hace 20 años nació el primer Roguelite Survivor? ¿Este juego es un Roguelite Survivor de hace 20 años? Mira esto, ¿ves? Las monedillas. ¡Qué vicio, cabrón! Claro, ahora tengo el arma mejorada a tope. Me he comido una hostia, tío. Es difícil esquivar las balas, ¿eh? ¡Cambia de arma! ¡Cambia de arma! ¿Por qué no puedo utilizar el arma? ¡No entiendo! Vale, ya. Na, na, na. Freaking mia. Vale. Este me lo paso, ¿eh? No sé qué son los zombies. Eh, las... Los huevos esos. Ah, salen como larvas. Vale. Se vuelve la polla, loco. Soy demasiado bueno, tío. Estos juegos son un vicio, ya te digo. ¡Ah, y tengo dash! ¡Tengo un dash! ¡Me acabo de dar cuenta! Está guapísimo, ¿eh? Fuera broma, está increíble. Y te digo más. Este juego lo sacas a día de hoy... Y te cuela como un roguelite de 2022. Voy a palmar, ¿eh? Una escopeta. Es una mierda la escopeta, loco. Mirad, es una... Ah, ya estaría. Este juego lo sacas en 2022, le le bajas un poquito la imagen... Y lo cuelas perfectamente como un roguelite de 2022. Seguro. ¿Lo pones a 5 pavos? Y listo, tío. Bueno, chicos, voy a dejar por aquí la promo, ¿vale? Esto es jam.gg. Te digo una cosa. Creo que a la página le metes más caña, ¿vale? Mejoras un poco el input lag, mejoras un poco el tema de servidores, las interfaces, los tiempos de carga y lo técnico. Creo que si mejoras un poco lo técnico, la polla. La polla, ¿eh? Es muy divertida, tío. Porque además puedes meter ROMs de Super NES. Puedes meter ROMs de Game Boy Advance. Genesis, NES, Master System, Game Boy, 64, Play 1. O sea, de hecho, creo que es tan fácil como arrastras la ROM, la sueltas aquí y a jugar con alguien, ¿sabes? Con un amigo o con tres amigos. Partidas de cuatro jugadores en la 64. ¿Sabes? Metes aquí el Smash Bros y juegas cuatro personas. De hecho, seguro que hay gente jugando el Smash Bros. ¿O no? Me he calentado, ¿no? Me he calentado. Pero le falta pulirse. Muy guapa, la verdad, tío. Me ha gustado mucho. Muy, muy, muy chulo, la verdad. Te saludo. Adelante